Antes de comenzar el video les quiero decir que acabamos de abrir una comunidad en Instagram en la cual se pueden unir y por donde voy a estar enviando clases todos los días, como pueden ver aquí les envío clases todos los días para que entren con nosotros para grabar, así que únanse, el link está en la descripción o en el comentario fijado ¿Es de un territorio mayor o de un paisaje? ¿Sabes que te queda un bollito en la lengua todavía? ¿Están viendo? Hay una voz que se cruza, chicos ¿Qué fue eso? Cierren los micros, pues, no sé, ¿verdad? Hay un tema simpático que me recalcan algún asistente que está acá ¡Profe! ¡Profe! Sí, ¿qué pasa? ¿Quiénes se va a estar en Granada, chicos? Este, que esto se va a ofrecer en la siguiente charla para los seminarios que están en Cusco Voy a compartir la pantalla Están buscando a Edgar Granada, a mí, para sacar ¿Me aviso si se logra ver? No se ve Sí se ve, está subiendo Ah, mira, van a compartir ahorita A ver Ahí todos pueden ver Déjale un poco algo Ah, ok A ver, ayúdame ahora, si está bien ¿Se comparte ahora? Ay, mira ¿Qué pensarán? Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo Me está buscando, güey No, finalizó, güey No, era hijo de esa clase, güey Buenas tardes Se me hizo muy tarde Buenas nalgas Resaltando así mismo nuestro objetivo como institución Nuestro objetivo como institución Prestar servicio en el desarrollo de eventos de capacitación Eh, Lucio Lucio, no se te escucha nada Estás hablando con el teléfono apagado, creo Eh, confirmo Bueno, ¿se me escucha? Ya, ya se te escucha Sí, ya Confirmo Perfecto, muchas gracias Buenas tardes con los presentes Eh, a nombre del Centro Académico y Consultoría Venegastaya Y su gerente Lucio, no te veo Se te cayó la cámara Ya Más cuidado, por favor Sí, fue consultoría Venegastaya Eh, Lucio Lucio, Lucio Eh, con corbata estrechueca Me parece que es una broma este curso Ah, me sacó Este que interrumpe a cada momento Correcto, ya lo sacamos del... ya lo sacamos Eh, investigación preparatoria como tal Un momento, brujo Ahora vamos a bloquear algunas personas Falta de respeto para los que están aquí presentes Me permite un brujo Ok, ya estamos Ah, son brujas, güey Están leyendo cartas Ahí estamos No, a ver No, mam Qué curioso, qué curioso Espérate, espérate, espérate Les pasaba a estas de acá Porque estas están todas basadas en el raíz El ocho de oros Nos damos cuenta que hay diferentes palos en la baraja A ver Quiero que me digan, por favor Quienes son las personas Sé que todos están interesados en lo que es el tarot Pero Quienes son las personas que actualmente Están en las cartas del tarot O en todo caso Tienen su baraja Eh, disculpe Eh, disculpe Sí, por favor Adelante Este, ¿cree que pueda leerme así los huevitos? O algo ¿En serio? Elimínalo ya Si pasa que los amantes reflejan boicotear O sea que se ha malcriado O sea que se ha malcriado Sí, sí, de una vez ya Sin más trámite ¿En qué grita? No, que le lea los huevitos Pero ¿cuál es el de los huevitos? ¿Qué fue? Están diciendo que me van a leer los huevitos Creo que Iván Iván Oh, yo no fui Iván no Ah, ya Es el de los del miel No, si me sacaron ¿Por qué? Eh, disculpe Carla Disculpe Ya me escucha ¿Quién es José Luis? Eh, eh Disculpe ¿Me escucha? Sí Sí Ay, disculpe Pero me Se me está trabando todo Espérame A ver, déjelo arreglar Ya, Pris Ya te mandé la sala Es la sala 1 Gracias Oye, disculpe ¿Me puedo mandar la sala? Por aquí Es que no me está sirviendo Es que no sé quién es usted Ah, soy José Luis Papá de quién? Ah, papá de Emily De Emily A ver Deme un segundo Y ahorita lo mando a una sala Y ahorita lo mando a una sala Espérame, espérame tantitito Ahí sí ya me escucha, ¿verdad? José Luis A ver, háblale Cuéntame un poquito Porque no te tenemos registrado Para entrevista A Grita Entonces No sé si me puedas contar Ahora sí Un poquito más Dile que sí Que te voy a mandar hoy Hola, hola Maestra Eli Buenas tardes Porque no tenemos en la agenda No sé No sé si sepas ¿Quién te contactó? Sí La Lick María ¿Quién? La de atrás está guapa La Lick María Me asignó para hoy Pero pues no entiendo mucho La verdad Soy Pues digamos no Es que no hay nadie aquí Con ese nombre No sé si te estás confundiendo O no sé ¿Cuál es la confusión? Porque es que me está diciendo Por WhatsApp Que sí es la clase No No la conozco Y no tengo como forma De contactarla Ni nada Bueno este Disculpe Está muy linda No sé si le gustaría Este Salir Por un cafecito O algo Te asustó No entiende nada Dile que sí Unos besos No me sacó Güey ¿Sí? Sí Lick García Samama Buenas tardes compañeros Lo asustas ¿Qué es la cara que hace? ¿Por qué ponía esa cara? Güey Qué pedo con el profe Güey ¿Qué hace tus carotas? Mira No No ¿Qué pedo? A ver Porque hace cara Ya como que Oigan perdón Este chico Voy a cancelar Está asustado Voy a cancelar la sesión Porque ya parece Que la quieren Meterse ahí 20 42 A la madre 42 Sí Escuchamos ahorita Una voz rara Sí Una voz rara Y la voy Dile guapo Y la voy a cancelar Entonces Nos vemos la próxima semana Que estén bien La voy a cancelar Profe ¿Pero por qué hasta la siguiente semana? ¿No la vas a ir ahorita? No le contesto Cállate The recording Has stopped So please guys Read the Gleamio And answer these questions No puede rayar la pantalla Mira ese tiene unos lentes Así como el de X-Men El que echa rayos por los ojos Teacher disculpe Yes Está asustado Mañana No es día ¿Cuál es la Sofía guys? Teacher Yes Teacher ¿Quién está hablando conmigo? No puedo ver quién está hablando conmigo Bueno, bueno ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién está ahí? Hola Hola amor Salimos todos Teacher Este Yes guys Please Teacher ¡Lo salimos todos! Teacher Hicieron su bombi ¡Vámonos! ¡Zoom bombi! Teacher Bueno gente Solo para decirles Que estamos haciendo Transmisiones en vivo Por esta plataforma Así que así me llamo Para que me vayan a buscar Estamos trolleando en vivo Así que si tú te quieres unir Mientras estamos trolleando Y grabando en vivo Vayan a seguirme En esta app En esta página Este Así me llamo Y pues nada gente Vayan a seguirme Y ya nos vemos Y ya nos vemos Gracias por ver el video